Este programa es apto solo para mayores de 14 años. Hola, soy Renzo Reyardo y les doy la bienvenida a esta primera edición de Alto al Crimen del 2013. Comenzamos el año con un programa que no se puede perder. En la mira, las que todo lo ven. Cámaras de seguridad no solo son aliadas contra el crimen, sino que registran espectaculares escenas en las calles de nuestra ciudad. Una nueva secuencia que usted no se puede perder. Chalacos en pie de guerra. El callao y su dura batalla contra las drogas. Cifras revelan impresionante incremento en la venta y consumo. Además, cuidado. En verano no todo es placer y relax entre la arena y el mar. Recomendaciones que ayudarán a que su día de descanso no termine en tragedia. Imágenes de nuestra unidad aérea en un domingo playero. Y también, promoviendo el desarrollo. El Agustino enfrenta el pandillaje y la delincuencia con una propuesta novedosa que brinda a los más jóvenes alternativas de crecimiento. La llegada del 2013 marcó el comienzo de la temporada veraniega y con ella, todas las precauciones que debemos tomar en términos de seguridad. Tenemos para ustedes un reportaje exclusivo con imágenes de nuestra unidad aérea que recorrió las playas de Miraflores y Chorrillos. Llegó el 2013 y con él, el sol se deja sentir en todo su esplendor. Las playas cobran vida y comienzan a recibir asientos de bañistas, decididos a disfrutar del mar y pasarla bien. Pero cuidado, esta aventura veraniega puede tener momentos no muy placenteros. En alto al crimen, nos pusimos gorra y bloqueador y salimos a recorrer algunas playas de la Costa Verde. No solo lo hicimos a ras de la arena y el mar, sino que gracias a nuestra moderna y novedosa unidad aérea, compartimos con ustedes imágenes diferentes que ofrecen otra visión de nuestra ciudad. Gracias por ver el video. En el recorrido, comprobamos que algunos veraneantes continúan con las malas costumbres, aquellas que ya han costado la vida a algunos a lo largo de todo nuestro litoral. Es de las favoritas una de las playas más concurridas de la Costa Verde. Hasta ella llegan vecinos de todos los conos de la ciudad. Sin distinción de algún tipo, acuden masivamente, por lo general, en familia, para aprovechar los días de descanso y poder tirarse literalmente panza arriba a recibir y sentir los rayos del sol. A lo largo de esta playa, encontramos a los desafiantes, aquellos que sin el menor reparo, osan desafiar al mar y su inmensidad. Pero no solo están aquellos que llegan a la playa y bajo los efectos del alcohol, se muestran desafiantes. ¿Qué tal nadador eres? ¿Qué tal nadador eres? Eh, y yo soy bueno, pero... No, 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 todo bien, todo bien. Hay que respetar al mar y la grandeza siempre respetándola. Están también quienes, embebidos de tanta belleza natural, desean refrescarse o alimentar no solo el alma antes de darse un chapuzón. ¿Refrescándose por el calor? Claro, un ratito, un ratito, viniendo a la playa con la familia. ¿A refrescarse nada más o también se va a meter al mar? Ah, claro, de todas maneras, de todas maneras, necesito una bañadita por ahí. ¿Cuatro nomás, ahí queda? Seis pueden ser, pero ahí nada más. ¿Y de ahí al mar ya? Ah, claro, para refrescarnos ya. ¿De dónde vienen? De San Martín. ¿Dónde hay barras? Y tranquilo, no hay ser de cinco, no hay nada. No, nada, nada. Vamos a llegar, ahorita vamos a comprar las casas de ahí. Tranquilo, no había. Todo tranquilo, la gente para el lado, de San Martín, de Corre. ¿Dos cajas? Dos cajas, va a haber una hora que se vienes, hecho. ¿Pero es antes o después del mar? Después. No, después, todavía recién venimos, tío. Primero una refrescada. Una refrescada. Después un mole y ahorita y puta. ¡Au! 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 ¿Está rico el chaufa? Sí, en agua. Claro, sí. ¿Pero vas a reposar o de frente al agua? No, reposo todavía dos horas. ¿Vas a reposo? ¿Seguro? Seguro. ¿Y te veo con ganas ya de meterte al agua? No, estoy comiendo todavía. ¿Una bajadita todavía? Claro, una bajada. Se sigue tomando a la broma, pero actitudes como estas cobraron muchas vidas el año pasado. Hace algunas semanas, en la playa Santa Rosa de Ancón, un joven falleció por intentar sorprender a su novia compitiendo con las olas que terminaron por vencerlo. Hasta el momento, su cuerpo no ha sido encontrado. Mejor suerte, corrió un grupo de jóvenes en la playa Tiwinsa en el Callao. En el último año, cerca de 1.300 personas salvaron de morir ahogadas a lo largo de las 134 playas del litoral limeño. La boya ha sido el principal implemento para este rescate. Para este verano, las municipalidades costeras como la Policía Nacional han implementado planes para reducir estos índices. Una gran labor que deja una alerta. Cada año, estas cifras se incrementan. 1.228 vidas en el 2012 fueron salvadas del peligro por el personal de la Unidad de Salvamento Acuático de la Policía Nacional. De esa cifra, cerca del 40% eran menores de edad. El alcohol y la absurda actitud de desacer al mar son las principales causas. Ante estas cifras, el municipio de Miraflores inició un programa de playas que brinda protección a los bañistas, tanto dentro como fuera del mar. De hecho, en lo que va del 15 de este mes hasta la fecha, ya han habido siete rescates, felizmente exitosos, lo cual nos deja satisfechos. Pero hay que pedirle a la población que tomen también sus precauciones, que no consuman alcohol antes de entrar al agua, que tengan una debida digestión, que no se arriesguen cuando no saben nadar, etc. Esas son cosas importantes. Es que el problema de la gente, los veranientes son muy confiados. Muchas veces sí. Y dicen que no va a pasar. Muchas veces sí. Para eso tenemos nosotros el personal que puede terminar asistiéndolos. Pero va a ser mucho mejor no tener que activar las actividades, valga la expresión, de seguridad en el mar. Este plan se ejecuta a lo largo de las ocho playas que comprende el distrito. Mujeres y hombres con todo el equipo y el entrenamiento necesarios puestos al servicio de los bañistas. A ello se suma el solmáforo, moderno aparato instalado por el municipio de Miraflores en la playa La Estrella, para informar a los bañistas sobre el daño que causa en la piel la excesiva exposición a los rayos solares. La Policía Nacional ha encargado la seguridad de los bañistas a 600 efectivos en todo el litoral. Tener un salvavidas en cada playa es un derecho que todo bañista debe exigir. Y nuestro deber es no desafiar al mar para no convertir un día de playa en una tragedia. El año pasado, la Unidad de Salvamento Acuático de la Policía Nacional rescató a 1.297 bañistas en las playas de Lima. Es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones porque, por ejemplo, el año pasado se registró la cifra récord de asistentes a la playa de Aguadulce. 25.000 personas en un solo domingo y gracias a las acciones de prevención y la presencia de personal de salvataje, no se registraron incidentes. ¿Sabías que tu celular claro es una herramienta contra el crimen? Solo tienes que llamar desde tu celular claro al asterisco 2580 y hacer tu denuncia para que la policía pueda investigar algún crimen sobre el que tengas información. Con claro todos podemos decir, ¡alto al crimen! Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos, las que todo lo ven, cámaras de seguridad registran impactantes escenas en las calles de nuestra ciudad. Además, el callao y su dura batalla contra las drogas. Volvemos.